Estamos en Canal 11 de CCC, en Canal 7 de Flow, estamos en la Gaceta, estamos con los jóvenes viendo si hace falta cambiar cosas, si no hace falta, cuáles son las necesidades que ellos sienten para que vos estés mejor, para que nuestra sociedad esté mejor, para que el futuro sea mejor. Bueno, nos habíamos comprometido en el bloque anterior, ¿qué cosas concretas habría que plantear? ¿Qué cosas habría que poner sobre la mesa para que la política, para que el futuro convencional constituyente o simplemente los legisladores actuales modifiquen cosas para que estemos mejor? No sé, Bernabé, te abro a abrir la discusión. Permíteme contextualizarlo en la reforma constitucional. Me gustaría plantear como eso más importante, tal vez, del debate público. De la reforma. Sí, hablar de la reforma en puntual. Creo que si en primer lugar... ¿Pero vos te le animás a una reforma? Es ese punto. Quiero decir, si vamos a una reforma, me parece que tiene que haber algo elemental en el medio. A ver. Que lo mencioné un poco en el bloque anterior, pero tal vez queda un poco inconcluso. A ver. Yo creo que hay una raíz de todos los males en la provincia, que es precisamente el sistema electoral. Bien. El sistema electoral lleva a conflictos institucionales múltiples, desde una corte suprema que no representa bien a las mayorías o a la distribución del pueblo, porque hay una legislatura que está totalmente descompensada. Descompensada. Descompensada porque un candidato con el 50% de los votos puede quedarse con el 70% de las bancas. Porque hay un sistema de acoples que lo sostiene. También, no sabemos cómo gasta la legislatura realmente, porque hay un sistema informal de financiamiento político de las campañas con acoples, que son carísimas, ineficientes, no lo representan bien, y todo lo demás, que precisamente de algún lado viene el financiamiento. Y que el Tucumán no haya transparencia pública no es casual. No es falta de voluntad política. Ahora, la realidad sí es falta de voluntad política, pero hay una conveniencia política. Entonces, creo que la primera simetría que se tiene que plantear si vamos a una reforma constitucional es derogar el sistema de acoples. Si vamos a reducir los acoples, se puede hacer por ley. No es necesario que entremos en el trámite constitucional, que es carísimo, como me mencionó Juan en el corte. Contar, contar, o contarle Juan lo que vos decías en el corte, para que no digan que hemos estado charlando cosas que... No, básicamente que lo que decíamos era que si va a haber una reforma constitucional, tiene que valer la pena. Sí creo que hay muchísima gente descreída. Digamos, la estadística no lo favorece, pero creo que el gobernador puede o debe ganarse más aún la confianza de la gente si la decisión ya es avanzar en una reforma de la Carta Magna. Entonces, básicamente decíamos, si es una reforma para tratar estos temas, como hablábamos con Berna, el costo que conlleva una reforma constitucional es altísimo, que valga la pena, que toque temas centrales y tal vez se pueden mostrar ciertos actos que den confianza al votante desde ahora, ¿no? Cuando estábamos en el corte, ya que estábamos contando cosas que pasaban fuera de cámara, planteábamos, y creo que coincidíamos todos, en la desconfianza un poco que nos daba una reforma. El riesgo de que quede abierto a que cambien cosas en detrimento. Y no lo decimos porque somos desconfiados, sino porque, como vos decís, Juan, la estadística, la experiencia ha hecho, por ejemplo, que usted nos acople ahora, ¿no? Milagro, ¿qué cosas pensás que son necesarias? Hay que hacerlas ya, hay que pedir que empiecen a cambiar. Y dentro de la sociedad tucumana creo que, bueno, uno de los principales problemas que tenemos... Vos miraron a los ojos a algún legislador que está ahí y que pueda cambiarlo, o que sea convencional, no sé. Y yo le diría que debemos seguir apostando por los jóvenes y seguir trabajando para aumentar las fuentes de trabajo, para aumentar todo lo que tenga que ver con las conexiones con el sector privado. Yo creo que solo se puede avanzar en comunidad. Y eso no es solamente el poder ejecutivo por su lado, el poder legislativo por el otro, sino desde el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil y con la población en general. Pero eso también necesita, como decían los chicos más adelante, que haya una inversión tanto para que la gente pueda estar formada y que pueda tomar esas decisiones, que pueda entrar en ese debate. Porque cuando hablamos de reforma constitucional, creo que muchas son las personas que se quedan fuera de ese debate porque no conocen qué implica, porque no conocen qué cosas se pueden cambiar y qué no. Entonces también debemos, por lo menos si es que esto se desea realizar, abrirle los ojos a la gente y mostrarle a qué se están enfrentando y qué es lo que se puede hacer. Si bien hemos visto, creo yo, que la sociedad hoy en día pide cambios muy abruptos a veces, pero yo creo que viene también por esta desconfianza que tenemos en el sistema político. Capaz que digo tenemos de una manera muy plural, pero por lo menos las personas que yo veo y las personas que yo siento que también sufren mucho todas estas desigualdades, prefieren apostar por un cambio abrupto antes que moverse con cautela. Bueno, cuando te presentábamos yo contaba que vos sos una experta en diálogo y en encontrar algunos, bueno, una experta, trabajás en eso, digamos, en encontrar los consensos, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los puntos de entrada para que esa gente, no digo que se vaya a la desconfianza, pero por lo menos para que pueda intervenir en este tipo de debate o en este tipo de participación? Y como decía Berna, yo creo que la transparencia es algo vital para que las personas puedan estar al tanto y puedan confiar, pero también esto de darles las herramientas para entrar en ese debate me parece algo vital y también creo que, bueno, dentro de esta confianza algo muy importante es poder sentarse frente a frente y sacar capaz que estos sesgos que tenemos muy mucho los tucumanos de decir una persona porque tiene un cargo, un rol, es mucho más importante que yo. Yo lo veo, yo vivo en el corte, creo que mencionábamos el barrio La Costanera y demás, y a veces se siente mucho como ese sesgo que tiene la gente de pensarse menos importante o que su decisión no tiene la relevancia que debería tener por el lugar donde viven o por cómo se visten. Entonces yo sí lo veo desde ese lado de intentar empoderar a esas personas y darle los espacios de diálogo, pero también darle las herramientas, que me parece lo más importante. Yo a los chicos a veces lo veo y digo, darles un momento de escucha, los empodera, y por ejemplo teníamos un chico que en el comedor él decía, como que no venía mucho futuro. ¿Dónde funcionaba el comedor? Ahí en La Costanera, sí, a dos cuadras. O sea, ahí cerca de todo y venían varios chicos que recogen la basura, chicos que van a la escuela, que a veces, me acuerdo que las zapatillitas ellos no tenían plantilla, tenían que usar un boto. Entonces hay cosas que son muy fuertes y que la sociedad tucumana a veces es tan desigual, que nos olvidamos que esas cosas existen y que están a menos de 10 cuadras de donde estamos nosotros ahora, y que a veces ellos no tienen las mismas prioridades que nosotros y eso no lo hace que esté mal. Entonces también hay que estar abiertos a ese diálogo de decir, no se trata de contentar a la mayoría, sino que hay que ver las necesidades particulares de cada uno, porque creo que eso es lo que hace a la verdadera democracia. No solo el contrapeso de la mayoría, sino darle a cada quien lo que le corresponde y a cada quien lo que le pueda ayudar a progresar. Nazarena, los jóvenes, ¿por qué necesitan diferenciarse? ¿Es la sensación de que no hay un lugar? No, yo primero en realidad quería hacer un aporte con respecto a lo que es el tema de la... Yo pregunto y ustedes creen que eso era... Voy a hacer, te voy a responder, pero primero quiero hablar sobre esto. O sea, al final del día también estudié sobre las organizaciones institucionales y las instituciones. Hablaron de la confianza y de la desconfianza. La confianza que es una relación positiva o de valoración positiva para con una institución, para con una persona. Que dentro de un proceso de reforma constitucional o dentro de un proceso de armado organizacional institucional, la carta magna, lo más importante a nivel institucional que tenemos como provincia, no haya confianza es realmente bastante complicado. Y creo que ahí los decisores, los tomadores de decisiones políticas de todos los espacios políticos que hoy son representantes tienen que empezar a generar los espacios entre ellos para generar la confianza entre ellos y para afuera. Digo, no me parece casual que se estén juntando como bloque a debatir con el gobernador, que se tenga que juntar la oposición por un lado, que se tenga que juntar con los legisladores peronistas por otro lado, que dentro de la misma oposición tampoco se junten entre ellos a debatir cuál va a ser el proyecto que van a presentar. Hoy existe un único proyecto de reforma que lo sacaron cinco legisladores oficialistas, no llamó ni siquiera a parte del mismo bloque oficialista. Seguramente va a salir otra declaración de necesidad, o sea, otro proyecto de reforma por parte del... Poder Ejecutivo. Sí, por parte del Ejecutivo, pero también por parte de la oposición. Entonces digo, ¿cuál es el espacio que están buscando entre ellos, como la responsabilidad política y pública ciudadana que tienen también de ser representantes para generar esa confianza y para mostrarle a la sociedad que por lo menos están juntando todos, los 49, más el gobernador y el vice a hablar de qué es lo que efectivamente va a pasar. Por lo menos que muestren eso. Creo que no lo deben, efectivamente no lo deben. Todos los espacios políticos. Bien. Con respecto a... ¿Me va a contestar la pregunta? No, con respecto a por qué los jóvenes necesitamos diferenciarnos. Y porque yo, por ejemplo, estoy en una organización del tercer sector que nos caracteriza la diversidad. Entonces yo me puedo juntar con un pibe libertario, con un pibe peronista, con un pibe macrista, con un pibe que viene del tercer sector y es empresario, con un pibe que labura el reciclaje, y un pibe que labura en Barrio Popular de Tucumán. Y te aseguro que por lo menos me voy a sentar, que es algo que hoy en la política de Tucumán no está pasando. Y me voy a sentar con todo. ¿Por qué? Porque hablan tu mismo idioma, tienen la misma preocupación. Pero porque veo en el otro... Hay una cuestión que ya te juro pasa hasta por lo moral y lo cristiano. Veo la existencia del otro. Veo que el otro es una persona que piensa que tiene que... Pero qué fuerte lo que estás diciendo, porque estás diciendo que la... No sé si decir la política para no entrar en un lenguaje mileísta, pero es decir que no están mirando desde el poder al otro. Eso estás diciendo. O sea, eso lo que interpreto. Veo la construcción de... O sea, para mí, uno mismo se construye a partir de lo que uno es, pero también a partir de lo que el otro es, y trato de diferenciarme, pero también tengo que acercarme. Vivo en una sociedad. Pero yo creo que ahora hay muchos canales de comunicación abiertos y es algo que no pasaba. Yo no creo que el joven necesite diferenciarse. El joven es diferente. Venimos con otro... O sea, yo tengo 34 años, estoy medio... O sea, no digo que sea viejo, pero digo, he conocido las generaciones... Ya te sentís viejo ya. Pero uno de 25 años, uno de 28, 25 años, no tiene la misma cabeza que uno de 35. O sea, en muy poquitos años hay una gran diferencia. Sin embargo... Experiencia, digo. Sí, que tampoco te digo yo con 34 años que tengo la experiencia, digamos, es lo que uno va... No sé, terminás, terminás. No, no, digo que uno es diferente, digamos, pero no es que necesite... Pero ¿por qué un AGE, por ejemplo, jóvenes empresarios, no puede estar en un sector empresario, digamos, por decir...? No, de hecho, todo lo contrario, Fede. Nosotros, como un AGE... ¿Por qué necesita marcar la juventud ahí? No, en realidad... No hace falta. Bueno, porque hay formas distintas y a veces lo que busca el joven es la rotación, la innovación. El joven es mucho más discutidor, hay organizaciones empresariales o cámaras donde están lideradas hace muchísimos años por una misma persona y eso no va a pasar en una organización como un AGE, digamos. Yo soy vicepresidente de un AGE Argentina y presidente de un AGE Tucumán. Tucumán, sí. Y yo sé que ya voy tres años en Tucumán, un año y medio en un AGE Argentina y tengo que darle lugar a alguien más con mejores ideas que venga a hacerlo totalmente diferente. Y es un problema de los adultos, de los que somos más viejos, digamos, tal vez. No, no digo de todo, pero es algo necesario. El recambio es necesario. Perfecto. Es la construcción del liderazgo a partir de entender que el liderazgo es generar nuevos líderes, que no necesariamente... O sea, que puede haber una prescindencia de mí tranquilamente porque hay nuevos líderes que buscan transformar de igual manera o mejor que yo. Totalmente. Eso está buenísimo. Vos empezaste preguntando en la jornada por cómo acercar al joven al sistema donde todo lo que está describiendo Nazaren y lo que describió Juan no pasa. El intercambio entre sectores, entre personas de distinta representación casi que no sucede, casi que es una palabra prohibida. O se ve poco, se ven situaciones atípicas. Ahora vemos diálogo entre sectores y estamos asombrados. ¿Esto cuándo pasó? Tampoco sabemos si es genuino incluso. Este diálogo intersectoral es genuino, es humo, se van a llegar a reformas de consenso. Qué difícil que haya un diálogo no genuino. Eh, para mí es totalmente imposible. Pero eso llama la atención. El diálogo no genuino, perdón, ahí te dejo. El diálogo no genuino es una maniobra tal vez cotidiana. Pero yo me imagino que cuando vos estás en un diálogo, dejas todo tu verdad, dejas todo lo que vos pensás. Pero viene desde el lado político. Yo te convoco al diálogo, sí. Sí, tenemos un audio muy famoso de un ex gobernador que decía, ¿puedo decirle que sí y después hacemos lo que queremos? Sí. Bueno, él es educado, respetuoso, está refiriéndose al actual senador Juan Manzú. Chicos, tenemos que cerrar. Les pido disculpas, me quedaría mucho tiempo charlando. Pero les pido como cierre. Dentro de 60 años, dentro de 60 años, ustedes van a ver este programa, lo van a poder repasar. Yo no. Así que cuéntenme. Y bueno, no, escuchame. ¿Qué les gustaría ver dentro de 50 años, 60 años, en un futuro un poco más lejano? Cuando ustedes ya estén mirando más como viejos esto. Empezá vos, Nazaret. Bueno, dentro de 50 o 60 años, cuando yo tenga 84. A ver, a ver, a ver. Cuando yo tenga 84, me gustaría... ¿A la salida de 84 años? ¿Qué quiere ver? ¿O qué estaría contenta? Me gustaría estar con mis nietos y saber que mis nietos tienen una provincia pujante, una provincia que volvió a ser faro del NOA, una provincia que resalta por sus universidades, donde se invierte en ciencia y tecnología, una provincia que tiene todos sus barrios populares urbanizados, que el esfuerzo que hacen las maestras, los enfermeros, todos los policías, el esfuerzo que hacen los tucumanos todos los días que se levantan a las 6 de la mañana a trabajar, vale la pena, porque tienen una provincia que crece, donde pueden ser felices, donde se pueden realizar, y donde se ha construido una cultura de la tucumaneidad, donde da orgullo decir que sos tucumano, digamos. Y hoy podemos poner la semillita, digamos. Sí, todos los días ponemos la semillita acá. ¿Bernove? Yo en primer lugar, creo que el Atlético Campeón de Libertadores. Muy bien. Primero que nada, en segundo lugar, creo que hay cosas que deseo ver antes de los 84 años, perdón que haga esa... Es una metáfora, es muy simple. Ese cambio, sí. Bueno, quiero ver ficha limpia, boleta única, cambios en transparencia, en ética y en moral que son elementales. Vuelvo al comienzo, tal vez soy repetitivo incluso, pero realmente angustia ver que muchos de las asimetrías que queremos resolver, como que un pibe no tiene zapatillas, que un pibe no puede comer, etc., están trabados por cuestiones totalmente alejadas de la realidad, alejadas de la realidad y perversas para mantener un sistema perverso. Entonces, yo de 84 años quiero ver transparencia de una división de poderes que funcione, una justicia que no sea oficialista bajo la alfombra. Con los ojos vendados. Exactamente. Parezco un señor hablando, pero realmente desde mi posición me angustia, me angustia y espero verlo, no a los 84, espero verlo a los 27, si es posible. ¿Y la viejita Milagro qué quiere ver? Y la viejita Milagro, bueno, no sé si verá tanto porque ya desde ya veo mal. ¿Por qué tiempo no me he visto? Sí, no me traje los anteojos. Pero coincido con los chicos en que no lo quiero ver a los 84 años, pero yo creo que los jóvenes que están acá, y no solo acá sentados conmigo, sino todos los jóvenes líderes que yo conozco de esta provincia tan afluyente en conocimiento, van a lograr un cambio, van a lograr que haya una regeneración constante de un liderazgo, que haya una regeneración constante de políticas que ayuden a que nuestro Tucumán sea un lugar mejor, más habitable, y para reducir todas esas asimetrías tan grandes que tenemos hoy en día. Y yo creo que es posible, creo que va a pasar, porque conociendo a las personas motores de cambio hoy en día, creo que la juventud, si es algo, es pluralista, le gusta compartir, le gusta hablar, le gusta sentarse, y así como dicen los chicos, tomar un café y decirte las mil y una, pero siempre van a llegar a un acuerdo. Entonces yo tengo mucha y deposito muchísima confianza en todos los jóvenes que yo conozco y todos los que espero conocer de que Tucumán va a ser un lugar muchísimo mejor en no tantos años seguramente. Juan, te tocó el cierre. A mí lo que me gustaría de Tucumán, mi familia históricamente, mi familia fueron los fundadores de San Miguel, me gustaría que Tucumán vuelva a ser un faro para el mundo como lo fuimos con los limones, que tengamos los mejores limones, la mejor caña de azúcar, que seamos reconocidos por algo más que una empanada, que sí son riquísimas, que seamos una meca de la economía del conocimiento, y no te hablo de acá tantos años, creo que eso es un futuro muy cercano, que seamos la vidriera del norte para poder contribuir a la minería que se está desarrollando en nuestras tres provincias vecinas. Me gustaría que la educación en Tucumán sea, como siempre lo fue, un modelo a igualar o un modelo a imitar, y me gustaría de verdad que hagamos honor a la frase que hoy, no sé si la merecemos, que es que seamos el Jardín de la República, donde mis hijas, y ya estaba hablando de nietos, pero digo, donde mis hijas realmente estén tranquilas, que haya menos country viejo y que haya más casa con árboles y que la gente pueda estar no encerrada, digamos. Creo que va por ahí, ¿no? Educación, seguridad y desarrollo de la producción, va por ahí. Bernabé, Juan, Milagro, Nazalena, muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a un corte, seguimos con Gaby, con Matías, y los chicos nos dejaron pensando. Chau, luego.